Comienzan las vacaciones de invierno y quisimos ayudar a todos los que buscan panoramas, de los más grandes hasta los más pequeños de la casa. Selección con gravedad en un solo lugar, por primera vez en Chile, mega parque de trampolines, ubicado en la comuna de Quilfue. Entre saltos, los niños y hasta... El sol brilló con intensidad durante la mañana y la avenida Perú concentró gran cantidad de visitantes. Está exquisito el día, hay harta gente, sí, está bueno. Nosotros vivimos en Saba Pablo, en Brasil, y viajamos unos días a ver a la familia y a la ciudad solamente. ¿Por qué le ha parecido bien el mar este fin de semana? Está precioso, espectacular, como siempre, la ciudad más linda de Chile. Muy bellos, muy bellos. Ahora íbamos a ir un poquito más para allá y todavía nos conocemos, pero lindo, lindo. Espectacular el sol, rico. Somos del norte nosotros, de Antofagasta, entonces he trasladado a Santiago y este sol es parecido al nuestro. No solo el borde costero asoma como imperdible, durante todo este fin de semana en la Quinta Vergara, se desarrolla la primera feria gastronómica internacional, que ofrece platos de todo el mundo, que podrán ser saboreados por quienes visiten el parque. La gastronomía colombiana, tenemos chorizos, tamales, papas rellenas, café, chontaduro, que es una fruta típica del Pacífico colombiano. Los invito para que vengan y prueben parte de la gastronomía colombiana, que es muy rica y es muy variada. Otro imperdible en la muestra, la conocida parrilla argentina. Nosotros tenemos choripán, empanada argentina, vacío, la tapa barriga, lomo, sándwich de milanesa, alfajores de maicena. En la ciudad de Puerto, el acuario inaugurado recientemente, aparece como favorito de los 7 de la tarde. Otra alternativa para los más pequeños. Les diría que es muy divertido, que puedes tocar a algunos peces, a tiburones. Divertido porque me gustan los peces y cosas así. ¿Qué has podido hacer acá? Tocar los peces, tocar los tiburones que hay también, y todas las cosas que hay aquí, las estrellas de mar y todo eso. Vacaciones de invierno que se dejan sentir en la región de Valparaíso, en donde la buena gastronomía aparece como una alternativa válida para disfrutar de los días de descanso. La ciudad es lo que promete San Francisco Lotz, una aldea ubicada a una hora de Santiago. ¡Gracias!